Soy JPR8018 y hoy os traigo un vídeo informativo en el cual me gustaría daros a conocer nuevos cambios que van a ver en mi canal a partir de este momento. Principalmente uno de ellos sería la calidad de audio que como podéis estar observando ha cambiado muchísimo respecto a mis anteriores vídeos. Es decir, que me he cambiado de micrófono, ya que el anterior era una gran basura, un micrófono de la Play 2, y bueno, el que tengo actualmente va muchísimo mejor. El segundo cambio que quería dar a conocer, por así decirlo, sería que voy a intentar mejorar muchísimo la calidad de los vídeos, es decir, la forma de expresarme y la imagen que os ofrezco, es decir, calidad HD, etc. Y bueno, tal y como os he dicho, voy a intentar expresarme muchísimo mejor en los vídeos para que logréis entenderme como es debido. También me gustaría daros las gracias a todos vosotros porque actualmente somos 4400 suscriptores y subiendo día a día, cosa que joder, yo no me esperaba cuando empecé con el canal. Y bueno, para acabar el vídeo también quería darle las gracias a Vega, el usuario que ha hecho la imagen que estaréis viendo actualmente de fondo, ya que no sabía qué poner. Y bueno, os dejaré el link de su canal en la descripción, espero que os paséis y le echéis una mano, le ayudéis un poco. Y bueno, eso sería todo, es un vídeo corto para daros la noticia de que voy a seguir subiendo vídeos. Espero que te haya gustado y bueno, tal y como he dicho antes, muchísimas gracias. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!